Vamos a hacer la prueba de la tercera red. Tres, dos, uno, ya. Stop. Set. Muy bien. Bien. Vale, nosotros aquí hemos puesto diferentes velocidades para que pudiese ir más rápido, pero cuando lo poníamos a las 100 todas, daba la vuelta y no detectaba ni la línea negra bien ni la línea azul. Pero entonces hemos ido probando diferentes velocidades y la mejor que nos ha ido es 98 y 42. 98 y 42, una cada rueda. Sí. ¿Y cómo habéis hecho para que se pare cuando llegaba a Creta? Le hemos puesto un temporizador para que se parease justo y el tiempo que nos ha dado es 7,828. ¿Y luego habéis hecho que se pare? Para que se pare con las dos ruedas. Perfecto. Gracias.